Chikungunya, un nuevo virus en la región de las Américas. No se trata precisamente de una parodia, sino de una enfermedad que causa fiebre alta, dolor de cabeza, dolores en las articulaciones y dolor muscular, unos 3 o 7 días después de ser picado por un mosquito infectado, es decir, no se transmite de persona a persona. La enfermedad rara vez puede causar la muerte. Estos están siendo tratados con acetaminofén solamente y su hidratación. Generalmente las complicaciones son más frecuentes en niños menores de un año y en mayores de 65 o personas con enfermedades crónicas. Según la Organización Mundial de la Salud, por los momentos no existe un tratamiento específico ni una vacuna disponible. Se transmite a través de la picadura de los mosquitos Aedes aegypti, presente en zonas tropicales y subtropicales de las Américas y el Aedes albopictus, ubicado en áreas más templadas. Se les reconoce fácilmente porque tienen en sus patas unas rayas blancas circulares. El niño desde las 8 de la noche de anoche empezó con dolores en la columna y mucha fiebre. Como es un virus nuevo, la población es susceptible de adquirirlo porque tiene defensas bajas. Sin embargo, no repiten las personas porque con el tiempo se desarrollan los anticuerpos necesarios y hasta el momento se cree que habría inmunidad de por vida. Podrás prevenir la enfermedad evitando ser picado por mosquitos. Para ello usa pantalones largos, camisas de manga larga, aplica repelente a la piel expuesta, coloca mosquiteros en ventanas y puertas, especialmente en ambientes donde se encuentren ancianos y niños. Y por último, esparce insecticidas sobre la cama antes de dormir. Para el News, André Noron.